simplemente una w delta se coge las 12 del helicóptero nos movemos a las 12 del helicóptero en un minuto salimos salimos en orden contrario 4 3 2 1 no vas a dejar el puesto control vamos a dejar el trabajo Venga nos colocamos aquí en la... un momento y vigilar sectores el último atrás y la 3 a ver dónde estamos 63 047 entrar después si no sale es si sale sale es otra vez en el mismo sitio no no esperate no no igual no sales aquí ya tenemos ahí abajo las casas del pueblo nos desplegamos en línea de tiradores como antes de acuerdo recibido tú andros ya sabe tu objetivo es cargarte el vehículo ese recibido a la más mínima le doy 2 andros andros regaló paté con paspas Es que estaba muy lejos Andros, ¿me recibes? No, es que estaba muy lejos, cuidado, cuidado A mí no me ven a mí, ¿eh? No sé a quién le están disparando A mí no me están viendo Le están disparando a Andros Me dispararon Echo, estamos recibiendo ya disparos del enemigo Foga, discreción Andros, ¿está por aquí? Venga, todos saltar a la casa Andros, ¿me recibes? Te recibo, voy a la casa Tres saltando Cuidado, no poneros por ahí delante No poneros por ahí delante De acuerdo, recibido Contigo, basta Sí, ahí no hay nada Pueden ser amigos, ¿eh? Los que están atacando Sí, 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 hay mucho humo aquí, ¿eh? Debe ser eco Cuidado, hay humo, ¿eh? Vamos a alejarnos de aquí Ponte aquí atrás Esto es de madera, pero bueno Cuidado, cuidado Ahí está controlando la parte izquierda de la casa Andros, visílame 100 hacia 100 80 a 100 Cuidado, que me han disparado Me pongo a cubierto Necesitas que te cure sol No, ya Ya me miro yo Hacia 80, 90 Donde tenemos a los otros, ¿eh? Que están heridos Por aquí, habrá que ir hacia allí Inalambrada No podemos pasar por aquí Hay que salir por la derecha Cuidado Cuidado Están disparando, perdón Pero nos están disparando de esa montaña Que abuda ¿Qué hacemos? Aquí nos van a rodear Madre mía No, estamos Vamos Eh, vamos Perdón De robo de traves ¿Vamos para allá? Oye Vamos, vamos De aquí Nos están Fusilando User left or town User left or town Delta para ahí Tenemos Vale Enemies fire Ricky, ahí está muy expuesto Muévete Te voy a echar humo A ver Enemies fire Están de la montaña Están de los botones He hecho humo Están de la montaña Pues curate Pero rápido Recibido Ya me han herido a mí Pues están desde arriba Señala ahora, ¿no? Bueno Fostro se nos está Viene por la zona Oeste Oeste, vale No tenéis el Google Android Para utilizarlo No, no había Android No había Madre de Dios Debe estar, supongo Ahí está Mira, ahí veo Ahí veo el control Creo yo Adiós ¿Dónde se han metido? Es que han saltado Aquí hubo e para el segundo batallo Vamos a coger la lancha Somos nosotros Recibido ¿Ves el camión, Raider? Ya está completado Asaltado Ya la tenemos Vale, a ver El enemigo lo tenemos Ando hacia izquierda Vale, Sol Todos los tangos Eliminados Estamos todos con vida Venga Los demás cubrimos Habla por 40.5 Deja a Ricky Deja a Ricky Que lo Bueno Mejor casi lo recupero yo Te ocupas tú, No, Sol Y si me necesitas Me llamo, vale Vale Que... Vale, por detrás hay armas Pero no hay nada Ay, que pasa Que con 200 balas Nos quedamos sin munición No les damos No, lo que tengo Esa munición A ver Crevasosol Ricky, ponle Alguna puta patrulla Al final has despertado Ya no sé cuántas Pinegrinas te he metido Estoy entero Ya Es muy fácil Solo aprenderos esto El Hurt Ahora vengo Voy a por otra arma Que había arriba Son morfinas No, un enemigo Enemigo Desde el bosque del oeste Sí, sí De ahí dispara La ciudad estaba Chula, eh También La ciudad era para atacarla Con los dos batallones Así que imaginaos Nos han pegado una perfada Por no comprobar la montaña Deleito Dejeneos inmediato Vale, vale Tenemos a Ricky caído Eh, tenemos un hombre caído Esperarnos un momento Tira la radio Llevo, llevo un desfibrilado No, pero cogemos todo Todo la radio No te hace falta Me cae subiendo Andro Andro, sube Sube Yus Otra de la guerra Me he presentado dentro Vale También se ha muerto Sí Vale, mira Son Tengo médico Son Se ha muerto perdigones Otra muerte subida Vamos a la central eléctrica Afirmativo ¿Sabes si estos han llegado O sea, han llegado a las marcas Antes? Pues Se han quedado antes Porque En el briefing El líder son Vale, abajo Abajo Otra misión hecha Ya se han cargado Antiaéreo Venga Disparos por 220 Antiaéreo destruido Raiden Bala, por ejemplo Cuidado Cuidado Y vamos para allá Rápido Vale, está marcado La marca del médico Vale Médicos no tenemos Pero podemos llevar un deslindado Medicina Vale, sí Trae todas las medicinas Que podáis Una bolsa llena Vamos retrocediendo Por saltos Enemigo abatido Vale, tenemos un herido Tienes herido Voy para allá Uy Tiene tirado ahí Y la ¿Alguien ha tirado una granada? Negativo Retroceded Vamos retrocediendo Retroceded y subid hacia el norte Mientras retrocedéis Objetivo batido Tenemos un herido Tenemos un herido Vale, está en camino Vale, está en camino En dos minutos lo tenéis Ya me encargo yo Tres y dos ¿Estáis vivos? Afirmativo Nos falta uno Tenemos otro herido Tenemos otro herido Vamos a tirar de aquí Vamos a tirar de aquí Cambio de planes rápidos Venga Aquí atrás Sol, ¿dónde estoy? Aquí, ¿dónde? Sol, sol, atrás Ya te veo, ya te veo Cuidado que hay más enemigos Desde la retaguardia Fuego No sé dónde viene Desde la retaguardia Interrogo ¿Tenéis al médico en la zona? Sí Sí, ya estamos Coyendo las cosas También tenemos de envelerse Aymán, tienes de envelerse Retroceso últimamente Hasta el granero Recibido A ver Saltando al granero Voy corriendo Corriendo al granero Que Como os vais por ahí Vivo De momento A tres abatidos User disconnected Yo estoy en el granero Yo estoy en el granero Desde este Se acercan Vigilo yo desde el granero La zona este Dos y tres ¿Seguís vivos? Entrando al granero Aquí no hay nadie Pas, pas Está vivo Andros No sé No, no Yo he visto caer uno No los veo Los cabrones Están por este Me he cargado a tres Pero siguen viniendo Por este Sí, sí, sí Por este Salid de este Id al otro Venid Ok Hay que pasar al gris Tiene más cobertura Este es una puta mierda Pas, pas Vente Dale, dale Entra, entra Madre mía Está por aquí Aquí no veo nada Que se quede pas, pas Por ahí Cubre tú la entrada De este Vale Vengo ayer Sin más Desde aquí Simplemente que nos acerquen Voy a pillar el map Y a ver Y el otro ¿Quién era? Andros Afirmativo Ok Joder Escucho por ahí Un vehículo Yo, yo Había uno Que ha aparecido Por ahí Un vehículo Joder Fame De todas maneras Os informo Para que sepáis Nuestra situación ¡Oh! Me he quedado Me he quedado Bajo fuego Básicamente que nos van a matar Estamos al este En las casas Hacia el este De la marca Bravo Tengo Dos muertos Dos heridos Un muerto Y uno lo puedo recuperar Cuidado 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 Que hay enemigos Y sacado sin munición En el mamón Madre dios Tú lo proteges La puerta De la rueda 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 Yo estoy rodando Me voy a curar Yo tengo al vehículo justo pegado detrás de mi pared Está Vámono Tenía tiro Me vas a desangrar Por dios Metes más hacia la izquierda Ya cubro yo la puerta Pero ten cuidado Que hay ahí uno ¿Dónde está? Estaba Tirando para norte Salía Me estás curándome Creo Madre mía Vamos a morir Con dos cojones Eso sí Que no se diga El segundo batallón Siempre en pie A lo último Vaya misión Chaval Vaya misión Y el E-Friend Debe de estar todavía Por ahí Paz, paz Todavía escuchas al E-Friend ¿No? No, el motor no tiene parado Lo que pasa es que creo que se ha bajado El coche No quería la prueba De que se te pusiese salado Yo gastaría Estar la carga concentrada En el E-Friend ¡Oh! Nada más por culo Es que no sé si está abajo O ha subido O ha ido a la puerta Pero creo que es que se ha bajado Vale Vale Hostia Creo que lo han explotado Creo que lo han reventado Sí, sí Pero el tío estaba afuera Cuidado Aquí Segundo batallón Para el piloto de la FAMED Sobre nosotros ¿Habéis reventado el E-Friend? Aquí Segundo batallón Para el piloto de la FAMED Que está sobre nosotros Vale Que estoy hablando Pero cuánto apuntó No ¿Habéis reventado el E-Friend? Me asomo No No Ten cuidado Que todavía puede haber Por ahí alguno A ver si no Infórmalo Deja que El helicóptero Haga su misión Recibido Repite Vale La última pasada que has hecho Has visto dos edificios juntos Un granero Que tienen un silo oxidado Al lado Está marcado en el mapa creo Pues estamos justo metidos ahí En el gris El marrón No Y en la pared norte Entre los dos edificios Antes había tangos Si puedes hacer una pasada De ametralladora En el edificio marrón En el que es de madera Madre mía chaval Que sufrimiento Venga Caimán Que si encuentras el camión Y te lo llevas Todavía cumples la misión Vamos Caimán Que tú puedes Que estabais por ahí creo Porque tenga cuidado Que por poco nos da a nosotros Están disparando Como el tizo Primero eh Si pero Alguno Copiado No tranquilo Es que solo he dicho Que lo hiciese Ah ok Para liberar el norte Dispara sobre el marrón Y sé que esas balas No nos dan Si no no se lo pido Vale vale Voy a tener Te salvamos Porque se ha desconectado Se ha caído Se ha caído O que sincronización Llegamos a la vez Si si Ahí está No Nos acaban de disparar No es por nada Ah si Nos acaban de disparar Pues tira pa'lante Que no nos podemos parar Pero ni se me ocurre Parar Que encontros Ha ido aquí No coño Nada No está No está Está tapando Aquí está Con los dos Blackfoot Esos Eh Está detrás De nuestra Eh Cuidado Que puede haber gente En las azoteas Eh Oye Que está Al lado del mar El dispositivo Eh Si De acuerdo Vale pues nada Pillamos el camión Y Nos vamos Para arriba No queda otro Si tuviesen el Chinook Te lo llevabas volando No ha reventado Dragon No sé qué coño Seguimos Pas, pas Dale Ahí es camión entero Para nosotros Pero ahí no entras Creo Yo digo Si viene Desde la derecha Para la izquierda Ahí hace Otro ropa Madre mía Joder Ya sabéis Si el Chargaron y el arma No hay cosa que riduró Si Jajaja Y se solicita un fuego Otro ropa Sí Los conejos asesinos Sí Que cinco van Jajaja 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 Bueno, vamos a poner... Bueno, felicidades a todos Foto, foto, foto Foto, foto, pero no lo pete, no lo pete Espera, no lo pete Los seis